Vamos, yo Hoy he vuelto a la vida Lo que tu mamá tenió Prende fuego a tu palita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres Bañar el oro de sudor Bien, báilame No me digas que no Hoy he vuelto a la vida Lo que tu mamá tenió Prende fuego a tu palita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres Bañar el oro de sudor Bien, báilame No me digas que no Dale, pégate Comiénzate Agárrame la cintura Muévete Sacúdeme ese ritmo Ay, con locura Suelta el ritmo Mueve la cintura, mami ¿Cómo se siente? Dale, pégate Comiénzate Agárrame la cintura Muévete Prende ese ritmo Ay, con locura Suelta el ritmo Mueve la cintura, mami ¿Cómo se siente? Hoy he vuelto a la vida Lo que tu mamá te dio Prende fuego a tu palita Suéltate el pelo Yo sé que tú quieres Bañar el oro de sudor Bien, báilame No me digas que no Dale, pégate Comiénzate Agárrame la cintura Muévete Sacúdeme ese ritmo Ay, con locura Suelta el ritmo Mueve la cintura, mami ¿Cómo se siente? Dale, pégate Comiénzate Agárrame la cintura Muévete Sacúdeme ese ritmo Ay, con locura Suelta el ritmo Mueve la cintura, mami ¿Cómo se siente? Eh, con locura Pro Pirata el Marqués Rocolón Y a mí Yuli, Yuli, Yuli Y a mi hermana la mano No me digan Oh, se va a volver loco el Johnny Se va a volver loco Guarda, Johnny Lo mejor, lo mejor